La Mujer Los hombres solteros Los hombres solteros Los hombres solteros Ya, ya Ok DJ Freddy, tu las tienes Si Ok Quiero ver a todo hombre y mujer bailando con esto Se llama Aprieta Ok Dice Aprieta Cuando te resista dale Aprieta Aprieta Este pinu te invitaras Aprieta Ok Adelante Ok 時 Dice Aprieta Desaclar Desafira De Esta Dice Aprieta J제 Eso es con calma, con risa, se mueve la entera, ya no es tan preestructura Haremos travesuras, así estamos la locura, pues porque no fluya Te voy a dar tu cura, pero no es de la costura Pero que te hinchule, no me lo constituya Brutal, porque te mueves muy sensual A todo lo que tienes, me nervioso y no me ganes Tocar, este se muere porque toca Siendo un tiquete y que sale espectacular Te controla, te gusta, dale, arrebátate Aprenda a tu santo, con lo tuyo, depártame, sedúsame Así que lúcete, muévele, apriétale, casi no me te cerro Aprieta, te recita, dale, aprieta Aprieta, este vino flow inquieta Aprieta, tu ratita te completa Aprieta, aprieta, aprieta No te recita, dale, aprieta Este vino flow inquieta Aprieta, tu ratita te completa Aprieta, aprieta, suelta Yo voy a hacer lo que le guste Y ya me lo disfrute Mami, dame eso, le pido, no te asustes Suelta el movimiento, le ve que eso Si quieres compañía, pues aprieta la luz Si quieres compañía, pues aprieta la luz Tengo los pesados que te separan con flow Sápete en boca, te causas irritación Siempre que te canto, mami, me pruebo el show Dale en slow, tú lo mueves tu cuerpo Esto es pa' que provoque Y para que se aloque, te haga ser natural Que el cuerpo disloque, la quiero ya en pose Pa' que se marborote, que te da cerveza Hace que te la toque Aprieta, no te recita, dale, aprieta Aprieta, ese pino provilleta Aprieta, tu racita te completa Aprieta, aprieta, aprieta No te recita, dale, aprieta Aprieta, ese pino provilleta Aprieta, tu racita te completa Aprieta, aprieta, suelta Arriba, 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 arriba Un grito A ver que se sienta el ánimo, banda A ver dónde están los carochos Y los chilangos Aprieta, no te recita, dale, aprieta Aprieta, ese pino provilleta Aprieta, tu racita te completa Aprieta, aprieta, suelta la mano Arriba, arriba, con las manos Arriba, arriba, con las manos Arriba, 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 arriba Dios, Dios, ahí es Gracias, gracias Gracias Dios, Dios, Dios